hola youtube gracias a mis amigos bienvenidos a este vídeo en este vídeo estamos de vuelta en este juego y vamos otra vez a comernos todo y destruirlo todo a nuestro paso porque podemos a tomar por culo los árboles uy se me fue me encanta como nos cargamos todo esto es lo mejor de estos juegos como destruimos todo a nuestro paso a tomar por culo rocas a tomar por culo árboles mientras obviamente vamos comiéndonos lo que está aquí más genial no hay dinosaurios en los cuales no sé cargarnos no sé por qué en la anterior estaba genial ven eso no no veo dinosaurios mira ahí ven aquí te voy a comer ay yo me lo he comido un golpe joder ven aquí te voy a comer no huyas cabrón bien vamos a ver cómo evolucionan muy se vuelve otro animal a ver a ver vale la extensión de los dinosaurios pero ha cargado mira un ratoncito creo que un rato pasamos de evolución pie somos súper enanos literal y nos tenemos que comer bellotas espero que no haya depredadores porque si no me van a jamar es menos que canta un gallo primero porque sin minúsculo venga vete a por las bellotas saben a qué me recuerda este verdad vamos a ver en qué evoluciona uy qué bien lo tenemos ahora somos un ratón más grande literal pues lo que dije antes a lo que me recordaba me recuerda primero porque estamos en el cielo segundo porque es un ratón me recuerda mucho a la dilla esta de ahí se solo falta que luego se vuelva una dilla y ya está ya tenemos a la a la dilla de esa peli literalmente a ver busca las bellotas y y me falta una ahí esta de aquí perfecto vamos a evolucionar y uy ahora sí somos una dilla tenemos la cabeza un poco tosca pero sí ahora sí somos la dilla es que incluso tienen los dentitos tenemos la dilla prehistórica que obviamente va por 25 bellotas así que vamos a por las bellotas pilla bellotas venga ahí está solo faltaría que cogiera las bellotas y así era un plan se cagara el suelo con las bellotas no faltaría eso y se acaba de comer un planeta paraíso de las bellotas bien vamos a ver en qué evolución ahora uy somos otro tipo de a dilla o bueno eso creo no estoy muy segura la cola me suena a algo pero no estoy segura que creo que es algún tipo de animal extinto pero no me acuerdo como se llama literalmente no me acuerdo así que bellota con cola de mapache la vamos a llamar porque tiene una cola de mapache literalmente venga qué mierda pero espera coge eso es un helado el invierno para estas supuestas días vale surrealista sí el video tiene más sentido vamos a evolucionar y un bonus claro bueno está perfecto el bonus para la dilla me hubiera dejado la de los dientitos y hubiera estado más divertido oye se me acaba de atascar vamos mueve el culo vamos a por las bellotas pilla bellotas venga bien venga pilla muchas bellotas me dio vuelta a la perfecto bien y hemos evolucionado a un tipo de lobo creo creo que es un lobo o zorro o no estoy segura no estoy segura de lo que es el punto que por lo menos está entretenido me hace gracia me hace gracia como se mueve mire como se mueve wow esta saltando que gracioso una pizza claro no una bellota que brilla pilla la bellota que brilla si el grave este es normal por si preguntáis lo se es raro de cojones pero es porque antes vi un anuncio se trabó y por eso está así Literal, es raro De cojones Así que si Este juego tiene un problema Con algún que otro anuncio Vamos Me di vuelta A vuelta Bellota Y bellota Bueno, continuamos Y si, la pantalla se sigue trabando En serio Esto me da un problema Porque obviamente lo vais a ver trabado Y os vais a cagar mucho en mi Pero es eso Terminar el video Y no quiero terminarlo, quiero al menos adelantar un poco Ahora si somos un lobo Por cierto Que sigue trabando Por eso hay algunos Lo que se dicen Algunos anuncios de mierda Literalmente Que son una puta basura Porque pasa este tipo de cosas Y no es agradable Voy a comer un muñeco de nieve En serio Ok Esto es surrealista Hostia Y se sigue trabando Vamos a comer algo Venga Fija eso Vamos por lo menos Hacer dos evoluciones más Y termino el video Deja de trabarte Deja de trabarte Los diendecitos Los diendecitos Los diendecitos de la prehistoria A ver si he conocido de los grandes Ajá Eso a mí refino Acabo de pasar a través del hielo Me encanta Es genial Se va a comer un cristal Ok Eso le va a hacer daño Al estomago del bicho Literalmente Que coste Pero oye Él quería comer este cristal Es lo único que puedo decir No puedo comerme esto Porque está a través del hielo Mierda Vamos A ver cuánto que Hasta me me quedo Ves que no he llegado Ni a los 10 minutos Otro cristal que se come Uh miren Esta vez un dodono Fíjate el dodono Bien Uy yo esperense Había algo atrás Que había atrás Bueno Pensaba que había algo interesante Mira Ahora si está el delgado Pilla el helado Píllalo Y le falta uno Píllalo Perfecto Y ahora con esta mierda Dando vueltas Vamos a evolucionar A la siguiente En que evoluciona Por favor De ardilla Vuelve a hacer Que cosa Oh Mira que cosita Uy Ya sabemos A quien se va a comer Ese gatito Ese gatito Y ya sabemos Que gatito es ¿Verdad? Se va a comer A las ardillas Se las va a comer A la puñeta Es que tenía pinta Y lo voy a dejar Y lo voy a dejar Y lo voy a dejar hasta aquí Porque si sigo jugando Me vais a matar Por eso Solo vamos a Quita bicho Solo voy a entrar un momento aquí Rápido Claramente Me voy a dejar Me voy a dejar De verdad Me voy a dejar Me voy a dejar Puedo desblocar un poco Y pues nada Lo dejo hasta aquí Porque si Si se sigue atamando Me vais a matar Así que no jodas En el próximo video Espero que os haya gustado Este video Y bye Bye